Sí, y porque nos tocaba ganar. Desde hace semanas estábamos buscándolo, por unas cosas o por otras no éramos capaces de encontrar esa victoria. Cada vez parecía que era más difícil, ¿no? Si no era una cosa, era otra. Y se nos estaba haciendo una montaña muy larga ya. Estábamos un poco fatigados de luchar y nunca encontrar prácticamente premio, ¿no? Haciendo las mismas cosas que en la primera vuelta, pues en la primera vuelta éramos capaces de vencer con mucha más facilidad que ahora. Es normal, la competición se pone más dura para todos. Las segundas vueltas no son en línea recta, vienen las curvas. Y necesitábamos los chavales una victoria. Sí, sí, eso me ha pasado. Igual que la semana pasada hemos tenido ocasiones para no sufrir tanto. El portero local ha estado muy brillante y nos hemos encontrado con él y con el palo alguna vez. Y bueno, yo creo que por momentos hemos estado bien, otros no tan bien. Villalibre nos ha hecho daño por momentos, es muy fuerte, nos ha generado faltas y nos ha generado incertidumbres. Y evidentemente venir aquí a campo de la Lumancia sabemos que tenemos que sufrir. No va a ser un partido plano y llano para nosotros, ¿no? El rival tiene sus fortalezas, tiene sus individualidades y evidentemente en un momento también lo hemos pasado mal. Bueno, yo creo que en la primera parte hemos estado mejor nosotros y en la segunda parte ha sido un poco más igualada. Hemos seguido teniendo alguna ocasión, pero yo creo que me ha gustado más nuestra primera parte que la segunda. Paradojas del destino, hemos encontrado el gol en la segunda parte, una estrategia, al primer palo. Y hemos encontrado a José López allí para que la empujase.